Yo creo que tu muestra, con alguien dialogando El virus Exactamente Segundo, yo soy un señor mayor, señor Y tengo que cuidarme Todos ustedes tienen menos de 45 años Todos los que están aquí Ese tiene 44 Correa Sí Y Freddy Freddy tiene 39 Ajá, y 10 que llevaba Entonces yo ¿Qué te va a hacer con los salles que usted nos quitó? ¿Lo va a vender? Yo no voy a volver más Y también tengo que cuidarlo, señor Porque yo trabajo en un hospital Sí En el glorioso hospital de Engombe En 25 años En Engombe En Engombe No Engombe No, hombre Tengo que cuidarlos a todos ustedes Porque ustedes son mis nietos ¿Eh? Mis nietos Dame dos mil pesos Doctor No se pone alante Quiero que hablemos en el día de hoy De un tema sumamente interesante No controversial, pero sí complejo Al momento de hacer esta unión Quiero que hablemos de familias ensambladas Familias ensambladas Familias ensambladas Es sencillamente dos personas que deciden unirse Y que esa unión es un segundo matrimonio Pero que tienen hijos en común Y como es natural Lo llevan a vivir juntos Se da el caso de que hay un hombre que tiene dos hijos Y él está enamorado de una mujer que también tiene sus hijos Y están saliendo, se ven, se abrazan, se acarician, se besan Y dicen, bueno La primera razón por la que dicen vamos a casarnos Es porque dicen, bueno, es que vamos a gastar menos dinero Porque no es lo mismo tú pagar dos casas, dos luz, dos internet La cabaña, la cabaña Pero, pero, pero La que No, no, no Pero como que la cabaña Se ahorra la cabaña No, doctor Pero si ella tiene dos hijos Y él tiene dos hijos No pueden intimar en la casa de los bebés Tienes razón, tienes razón Porque todo hombre que se respete No, y todo hombre que sabe que era él también No me saca Villalona que es mío Ok, no, también es mío No, yo soy loco con él, con Villalona Mira, entonces, ¿qué pasa? Como tienen que pagar No, también Como tienen que pagar todo eso Dicen, pero mi amor Vamos entonces a unirnos Y ya entonces Un solo internet Un solo triple play Un solo, una sola luz Solo por lo económico, doctor Mira, yo conozco una pareja Que vive en el mismo edificio Aparte Ya adulto Adultos cincuentones Ambos Y no quieren vivir juntos ¿Tienen hijos en común? No Ok, tienen hijos cada uno Sí ¿Tú sabes por qué no quieren vivir juntos? Primero porque el aspecto económico No es No, para ellos no es un problema Para ellos no es un problema Ellos están cuadraditos Están sanos, están sanos Pero ¿Sano bien? Pero sano, sano Sí Para prestar salud Ok Entonces, como ellos están sanos Económicamente Y vive Uno en un piso Y el otro en otro piso Pues se ven con cierta frecuencia No, no Come en diario ¿En la casa de quién? En cualquiera Sube uno, baja el otro Sube uno, baja el otro Y duerme siete uno en la casa del otro Ella, ella, ella Él vive arriba Él vive arriba en ella Ella vive arriba Ella baja cada rato Ella baja Ella baja ¿A dónde baja? ¿A downtown? Él, él, el otro El tigre A mí me gusta Ella baja Ella baja Y a veces llega a visita Y le dice ¿Para qué tenemos uno de los parqueos de fulano? Oye Un día que yo fui yo dije ¿Por qué no se mueve? Sí Me dijo ¿Él le vive aquí? Sí No Me dijo No Yo veo el carro de él ahí La jipeta de él Una jipeta La jipeta de la veo ahí Y no lo veo en la casa No quiero preguntar No, no, está ahí ¿Viene ahora? ¿Cómo que viene ahora? Sí, porque él vive ahí abajo ¿Cómo así? Y me explicó Correa, pero hay un concepto adulto Y un respeto De que indica Que él Por ejemplo No fue de que él salió Y de que llegó a las 2 de la mañana No Ni que ella metió un hombre ahí Ni que una fiesta que tiene No, eso es marido y mujer Pero ella en los apartamentos Y él vivió en el día El síndrome de De Goldie Home Y Kurt Russell ¿Qué llaman? El papá de Kurt Russell Kurt Russell Que viven hace Tienen más de 30 años Siendo marido y mujer Viven puerta a puerta Ella iba aquí Y vive al frente Nunca se ha mudado juntos No, 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 no La hija de ella está Sí Eso es el síndrome ese Señores Y mira, ellas han durado muchos Bueno, te digo que tienen como 30 años viviendo Yo voy a plantear eso Voy a plantear eso en casa Pero yo estoy aprendiendo No, pero yo estoy aprendiendo Pero es un ejemplo vivo De dos personas De dos personas De la farándula internacional De dos actores internacionales Sí Que son parejas Tienen hijos O no creo que No sé si tienen hijos Pero ellos tienen más de 30 años Siendo pareja Viviendo puerta con puerta Tú sabes qué es lo que pasa Que lo que dice Correa Es para tú No complicarte Exacto Porque tú te complicas Con los hijos Tuyos Y también con los hijos De la pareja tuya Porque desde el momento En que tú Por cuestiones económicas Decides vivir juntos Tú sabes que hay Pero todo el mundo Tiene una forma de comportarse Diferente De manejarse diferente Y siempre esos roces Y esa fricción Va a estar presente Es mejor nos juntamos Para matar Y nos juntamos No, 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 no ¿Por qué pasa que se juntan? No, para vivir ¿Cómo que para matar? Sí, porque vive un edificio Y está uno arriba del otro ¿Es para matar? No, no, no ¿Por un moquito? ¿Un baigón? ¿Qué tal con este hombre? Claro que sí No puede ser No, es para compartir Las diferentes dimensiones Del cuerpo De la otra persona Eh, qué bien Doctor, hablando de dimensiones No es mentira Doctor Doctor, en ese sentido Familia ensamblada ¿Usted me puede decir Pro y contra? Mira, tiene No, no Buena pregunta primero Ey, sí, eso es verdad Sí, no, no Excelente pregunta ¿Cómo está el guión? ¿Cómo está el guión? No, guión, no ¿Cómo cada vez que pregunto? Sí, sí, mira, mira Aumentamelo Aumentamelo 7 mil ¿7 mil? Ah, pues voy a ganar 7 mil 500 Ya, este programa Adelante Doctor Mira, pro y contra De vivir En familias ensambladas Como dijimos anteriormente Tú sabes que tú tienes Que manejarte con los niños Un consejo, señores A los padres Bueno, al padre Al hombre y a la mujer Que están viviendo En la familia ensamblada Con el hijo Del cónyuge Usted no puede meterse No Usted no puede corregirlo Y hay personas Que yo conozco Que lo único que me falta Es decirle su nombre Es Que usted no puede meterse Usted no puede corregir Los hijos de su pareja Ajá Claro que no Usted tiene que dejar A su pareja Que corría a sus hijos Y si no está en casa Espera a que llegue No, no, no Nunca Aunque no Ok, ok Por ejemplo Si el hijo de mi pareja ¿Verdad? Sí Está fuñendo la paciencia Exactamente Que me tiene los jardines Colgantes de Babilonia Ya Encendido Lo mellizo de Minnesota Entonces No lo corrigo Hasta que ella llegue Claro que no puedes corregirlo Porque es que No, la correa no Mira, mira Oye Si los hijos tuyos No dejamos Soltamos eso No, no, no Oye Si los hijos tuyos Cuando tú los corriges Te ven a ti Como un fuñón Como diría Correa Que será El hijo De la pareja tuya Que no es nada tuyo Te va a ver como un intruso Y te va a decir Pero ese hombre se fuñe Entonces usted tiene que entender Que usted es el adulto Y usted tiene entonces Que manejarse En otras palabras Usted tiene que Torear los hijos de su pareja Doctor A mí A mí me da miedo de noche Levantar mi orina Pero en tu casa En mi casa No, porque yo soy cobarde A la oscuridad Ah, ok Le tengo miedo a la oscuridad ¿Qué tú has hecho en esta vida Que tú estás cobarde? ¿Eh? No, que vea Película de monstruo Y bueno El programa de Nuria Y me da miedo ¿De Nuria? Sí, la revista Sucesos Y me frustré y baila Entonces a mí me da miedo Levantarme a orinar Entonces en mi casa El baño me queda Un poquitico lejos ¿Me entiendes? Es grande tu casa No, no Como la de Kuki K Que hay que ir en patines Ok, es grande también Sí, muy grande Sí, porque la de Kuki K Es una letrina que está en el patio ¡Ey! ¡Ey! No iba No iba La de Pedro Bransi ¡Ay, Pedro Bransi! La de Pedro Bransi No, no No, no No iba Entonces Yo Me da miedo Levantarme Levantarme a orinar Entonces por eso Yo he designado Yo tengo un pote de aceituna Yo me voy ahí Ok En la habitación Yo tengo un pote de aceituna Yo me voy ahí Exactamente, sí ¿Qué ejemplo? Tú descargas No te rías ¡Qué perra! Yo me voy ahí Ahí Toda la mañana me levanto Antes de irme para el show El mediodía Dejo el pote en cloro Cuando regreso Entonces ahora ¿De programa? Sí Regreso Lo enjuago Lo enjuago Le echamos el carbonato Agua caliente Y le echo mitolín Es un proceso Ya Pero un proceso Es un proceso industrial Entonces Tengo que higienizarlo Porque ese es mi baño móvil Pero tú lo higienices Bótalo y coge otro No Es que un pote de aceituna Cuenta doscientos Ay Ah, que de vidrio el tuyo Claro, yo estoy gastando más En cloro y mitolín Me estoy gastando más En cloro y mitolín Ya lo sabes Bote de pote Pensándolo bien Bote de pote Yo bote de pote La mujer mía la vio Bote de pote a mí ¿Verdad? Primero por charla tan Una vacinilla Que no se limpia normal De plástico Todavía la venden ¿Venden? Venden vacinillas de plástico Es verdad Con asas, claro En los campos Dile con que calla En Pedro Gran ¿Venden vacinillas? De plástico Mierda, yo no sabía Perdón Las de plástico No son buenas Cuidado, Correa Si se rompe Y tú te sientas, pellica O te vas a parar Que afloja Pellica No, y uno se espanta De noche, Correa Y baja los pies Y lo meten en la vacinilla No, si la de plástico No es nada La de metal Se abraza, ta, 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 ta Se voltean fácil La de plástico La vacinilla de mi hermana Que ha hicido No, 22 años ¿Ventidós? Y voy a confesar algo Era rosada Rosada, chiquita Voy a confesar algo ¿Sabes qué la rompió? Este que está aquí Presenta está arriba de ella Oye, lo que pasó La pisada Oye, lo que pasó Yo quería Allá se me ha dañado el grifo O sea, que lo pobre pasamos todo El grifo El grifo de la bañera Se me ha dañado No, grifo Porque papá puso una casa bacana Ah, ok La casa en el tiempo Entonces Se dañó el grifo correa De la ducha de abajo De la parte de abajo Entonces yo no podía Cuando ponía la cubeta La cubeta quedaba de lado Entonces yo subí la cubeta Encima de la vacanilla de Casey Y la vacanilla de Casey Así que, ¡cracky! Sí, estaba totada Estaba totada Por lo tanto, está Casey Y no se va a totada la vacanilla 22 años Entonces mi mamá Lloró El bañito de mis hijas Está allá en casa Se están entrando horas Que Casey no lo sabía Que Casey no lo sabía Pero Yo los dos días sin orinar Porque le hacía falta Su vacanilla El bañito de mis hijas Está ahí todavía ¿Es verdad? Pero el plástico Plástico amarillo Correa, tú llegaste A dibujar monstruo A dibujar monstruo En la pared Orinando Sí, pone mi nombre Intenta poner mi nombre Claro, claro Y mi cuna Mi cuna No, pero tú no Porque tú lo que ponía Era el puntico No Mi cuna La hija No, como yo Yo me miraba Yo hacía así Yo fui el segundo Que usó la cuna Fue mi primo Edgar El primero Hijo de mi De mi tío José Herrera Que está vivo Si están vivos todos José Herrera lo vimos El otro día Ah, ok, ok Del coro de papi Adiós, gracias Tiene 81 José Herrera Un niño Sí, mucho chico Mira, Edgar Nació en el 69 Yo en el 71 Entonces José Herrera Le dio a papá Con esa olla que tenía papi Le dio la cuna La cuna Mi cuna la usé yo La usó mi hermana Tata En el 74 Mi hermana Carmen Nuri En el 76 Mi primo hermano David Que nació en el 79 Son colores tándar No será blanca Exacto La más que cambia el niño Correa Correa Tanta piña Que dice aquí Que dice que Que sigue Pero la colectaron En el museo De los hombres No, pero oye Mira La usó David Mi primo Después de haber usado Su hermana Su hermana Aguilda 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 nació Como 84 85 ¿Está viva? Están toda esa gente viva Gracias a Dios La cuna Esa cuna Se retiró Del uso Que la vendieron Fue Es decir Yo les pedí el rastro El rastro En el 2007 2008 No, 2008 Yo tenía el negocio Que mi tía fue Y me dijo La cuna Que me dio Toda más de 79 La vendí Ya no voy a Parimar Y mi hija ya vive sola De bien Del 69 Si no la tuviera aquí Ana La que va a parir ahora Yo compré la cuna Para mi nieto Ahora Fue donde compró La cuna esa Para Que usó Mi primo Ay, cari Que usé yo Oye Eso En el mismo sitio ¿Cómo la baila? Acá fue que vino El doctor Hoy Yo te iba a decir Que el doctor Le recomiendo Que busque un buen programa No lo respeten Y le den el paso Porque usted aquí No lo hemos dejado hablar No, pero yo me sigue Yo estoy aprendiendo Y me siento De mí, de mí, de mí No, no Yo estoy aprendiendo Y me siento muy honrado De compartir Cabina Con todas esas estrellas Mira aquí No, no, no 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 Muchos le hemos dejado hablar a usted Doctor Redes sociales Vía de contacto Por favor Desde la comodidad De su hogar Ah, no, no Desde la comodidad De su hogar Desde su casa Ok, ok Desde su casa Desde su casa Donde usted vive Que debe darle muchas gracias a Dios Que está viviendo Donde lo dejan dormir Claro que sí Que lo dejan dormir Consultas virtuales 809-836-4763 Con el 809-836-4763 Y en el Instagram Como Dr. Ignacio Arias Respondemos todos sus mensajes Doctor, mándale un beso ahí A la mujer que usted ama Por favor A la carnita Pero Al aire públicamente Mándale un beso Sin decir el nombre No Sin decir el nombre Para que se pueda Se concentrar Pero ¡Uey!